¡Gracias! ¡Gracias! Que me venced Y mis adversarios me vean caer Mi confianza yo he puesto en mi torre fuerte Pues Él me ha tratado bien Señor, respóndeme, Dios mío Me ilumina mis ojos para ti Mi confianza yo he puesto en ti Señor Pues Él siempre ha sido fiel Con deleite yo me gozo del Señor Yo confío en su gran bondad Y mi corazón se goza en su salpación Porque Él me ha regalado su amor Y no diga a mi enemigo que me vence Y mis adversarios me vean caer Mi confianza yo he puesto en mi torre fuerte Pues Él me ha tratado bien Señor, respóndeme, Dios mío Mi confianza yo he puesto en ti Señor Pues Él siempre ha sido fiel Mi confianza yo he puesto en ti Señor Mi confianza yo he puesto en ti Señor Pues Él siempre, Él siempre, Él siempre ha sido fiel Amén 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 Amén